No, llegamos anoche para trabajar hoy todo el día hasta las 6 de la tarde. En teoría siempre es hasta las 6, pero siempre nos hacen estelar un poquito más. Por suerte siempre la gente es re buena onda, siempre predispuesta, viste, con todo la... Nosotros le damos la receta, viste, cómo van a ser los pescados, porque por ahí no tiene tanta cultura, viste, el pescado de mar. Claro, por ahí para hacer la paella, cómo elaborar las rabas. Para la parrilla son unos jefes, son unos genios acá, no hay nada que decir. La tarjeta va para... Para la parrilla acá tiran recetas muy buenas. Pero sí, contento y nada, acá trabajando a full. ¿Y qué productos traen para procesar? Todo producto de mar, frutos de mar, marisco, langostinos, rabas, filé de merluza, pejerrey, traemos cazón, rodaja de cazón. Tenemos la corvina negra, que es la parricera o la anchoa de banco, que es como para hacer relleno, viste. Traemos cornalito. Tenemos tres promociones muy buenas, que viene un kilo de filé de merluza, más un kilo de hamburguesa de merluza, por 3.95. O tener los dos kilos de filé sin espina, por 3.35. También tenemos la promoción de un kilo de filé de mar, que es la pescadilla. Un kilo de filé, más 10 hamburguesas, por 300 pesos. El filé de mar sirve igual que la merluza, sirve para hacer milanesa, para hacer al horno, a la plancha. Es un pescado muy, muy rico. Y por ahí la gente no lo conoce tanto por esta zona. Acá por ahí más se pasan a la merluza. Pero la pescadilla es exquisita. ¿Tiene lo que conciera el supermercado? Exactamente. Pero la pescadilla es riquísima. Así que nada, trabajando y contento que la gente siempre con la mejor onda. ¿Esta es alguna forma de vender o tienen alguna cura con el gobierno? ¿Es una cuestión netamente privada? No, esto es netamente privado. Es una cooperativa armarplatense que se dedica a esto hace 5 años ya. Andamos por todo lo que es Argentina. A mí me toca la zona de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, el norte de Santa Fe. Todo ese recorrido que hago en un mes. Ahora es la segunda vez que entramos a Misiones a la localidad de Posada. Ahora ya para la próxima vuelta ya tenemos incorporado todo lo que es Misiones. Iguazú, Irigoyen, Esperanza, Monte Carlo, Jarin América. Así que de a poquito creciendo como empresa y trabajando. Y contento que siempre viste que la gente tenga una buena onda.